Bueno gente, bienvenidos al cuarto capítulo de George Subwardos ¿Se puede bajar por ahí? ¿Qué hay por acá? Esto sé que no me acuerdo yo Yo me voy a disculpar con la gente, pero vamos a seguir otro capítulo Vamos a seguir el camino alternativo, a ver qué sucede De aquí venimos, no me acuerdo No me acuerdo dónde veníamos, a ver... No sé si veníamos de acá, eh... No, porque uno nunca vino de acá y subió aquí Puta, no me acuerdo viejo Puta, no me acuerdo viejo Ya, a ver... Ya, a ver... Veamos... ¿Bajé bueno? Pues sí, no pierdo nada Veamos... Veamos... ... Veamos... 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 ¿Tontera o no? Me estoy weando Aaaaah, ya sé por donde vine, vine por el otro lado Chucha, tengo que darme la media vuelta y me voy a andar weando ya La puta madre Oh, la mansa carrerita mierda Chucha, aaaaah, mierda, la mansa carrera Puta la caga Puta que se oye huevo, no huevo, no Si el juego te está diciendo pa' donde, pa' como tan huevo Oh, el conchito me haría más cansado que la chucha Aaaaah, que vieja Oye, los viejos, el diseño culiado que tienen Vamos, 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 vamos Boom Permiso, boom Oh Ya, permiso Oh, ya La mierda que tienes cerca es siempre la peor Siempre Siempre Ah, y aquí parece que aparece Tiene más excavadoras Bien Control aquí Alpha 2, nos hemos desplegado correctamente Alpha 2 Alpha 2, aquí Delta, estamos a demasiada profundidad para establecer contacto Recibido Delta, comenzamos nuestra misión Dele nomás amigo Delta Delta, nos atacan con potente fuego de mortero Recibido, los eliminaremos desde aquí Oh, que hueve No 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 Nada Entonces Lo No 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 Me imagino que deben estar a 150 Dale, 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 vieja, dale, vieja Puta, la guay, tiré ese moscao de moscao de la chucha Ah, pero tengo... Tengo otro hito Muere, mierda Ay El pelotón 2 va a sobrevivir, vieja, no lo vamos a dejar Gracias por la ayuda Delta, ¿nosotros? La caverna parece inestable, vamos a intentar reagruparnos con alfa 1, alfa 2, cambie fuera Qué diablo, ahí está el gusano gigante Es el creador de los túneles, el gusano, el gusano gigante Control, aquí Delta Control, me recibes Control Cuidado, desesperado Fuera lo que fuera, se ha ido Vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos, vieja Hay una cosa que aún no entiendo Los locos llevan aquí, eh, toda la vida, o qué? Quien sabe Había un tipo en el entrenamiento básico que pensaba que eran de Rizea o de una de las lunes Porque se alimentaban de emulsión Oye, Mercos, alguna vez los has visto comer emulsión? Por mí, pueden comer mierda y morir Me he estudiado pesado, güey Esa es lo que yo Aquí abarro hay algo más a que dispararle La verdad güey Creo que no me equivoco al decir que esa cueva no es natural Los cantos ¿No entiendes de dónde venían, Carmine? ¡No! 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 ¿Quiénes son esos tipos? Eso no importa, disparales. Cúmbrate con los gusanos. Ahí arriba. Ahí está el culeo. Hay que darle de comer al culeo, porque si no, no se mueve. Sí, pues. Un chedrudo. Sabía que esa cagada iba a parecer buena. Esa cagada le llama a los... Ay, bueno, los cantos. Hay que matar a ese Wendor. Encima que el grito es regenerativo. Como que le da ánimo a los locos. Oh, voy a morir. Voy a caer. Voy a caer. Voy a caer. No, Wendor. Me estáis Wendor. Oh, está rebueno. Joder. Ah, mierda, madre. Ya. Realizan los cuerpos. Parece que tienen un espacio para marcas. Bien, vámonos de aquí. Y así vamos a tener una pistola por último que sea la pistola Gorgon. Que es como la más bonita de toda la pistola. Ustedes se preguntarán ¿Por qué yo no cambio de arma? A Franco tiene orden. No, que pasa. Aquí veis los locos en tu propia versión de la plaga de identificación. Así es. Es bueno encontrar a esa Wendor. Ya, por esa puerta no hay. No hay nomás stickers. Ah, son estas cagaitas. Ah, gastar valen con los pisos. Ya. Ah. 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 No veo ningún movimiento ahí adelante. Pero separemonos y sorprendamos a cualquiera. Ya, yo voy por el izquierdo. No, no quiero ir con esa caga, weón. No, no. Na, da, hay uno dennita. O miyy full. A alma. A alma. Although it's not going to the bad. I'm also going to the bad. No, no, no. I will end the bad, such as we all. 2-3-3-3-3-3-6-3-3-3-3-2-3-3-3-3-3-2-3-3-3-2-3-2-3-3-4-3-4-2-3-3-1-2-2-4-3-4-3-4-3-3-4-4-3-3-4. Oh, quizás no Oye, que guay no borr Pa' abajo, guay No veo niñer Oh, no guay no borr Oye, la música está épica, pero no entiendo qué hacer Sé que se tiene que bajar este hueavo, pero no Hola Jax Jax, Jax 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 Ahora tengo que seguir le disparando a la... Parece, eh Ahí sí, guay está Bien, Bobcat, arma bigotica Ah, conchete, malo, eso es mucho Ah, conchete, malo, eso es mucho Ah, mierda Ah, mierda Esa cagás maná te deben hacer cagar, guay Oh, estoy con la metralleta No Necesitamos ayuda aquí Sí, guay Es más justo que la chucha, guay No, guay No, guay Y párale, botón, culiao No, guay No, guay No, no No, no, guay Pero si el dom no le... Mira mi pierna, guay Que bea Porén mi pierna, guay Oh, que triste es el Dumb Dumb No veo algún movimiento allá adelante Pero si podemos sorprendamos a cualquiera que esté ahí No sé si me recupero de nada Que detalle Voy más solo que la chucha Oh, Treyka Recuerden que los gusanos de piedra siguen a las brilla flores Brilla flores Muere mierda Ya gracias, dos mujeres Oh, bueno, un cuido No 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 Para acá, mierda No 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 Oh, pero mira, mira, mira de esta, mira de esta Oh, a puta la wey Ya con chuty muere, no, pues mierda Ay, que pasa Que ocurre, que ocurre De repente se me quiera wey Rime, rime, rime Por favor revienzo Oh, vale wey Que pasaste wey, que pasaste wey, que pasaste wey, por que estas dan lagla wey Si, bien Puta traves wey, manchito me laggeo wey Puta la cague, no se que pase Vamos, 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 si llegamos, si llegamos, si llegamos, si llegamos, me esta esperando Pことa, no vamos Reviveme Uy, juliaba enfermo wey Que waue ułem, en ho' concha tu madre, se lo estoy diciendo a que ———— que me revive P ? Machine mienta queukt eze la hallazga wey No veo ningún movimiento allá delante de un, pero separemos y sorprendamos a cualquiera que esté ahí Ah, púrate por mierda, claro, voy a ser rápido, ¿no? Pico con tu cagas Recuerden que los gusanos de piedra siguen a las brillaflores No está, no está, no está No tengo nada No viene de buen mierda atrás Ya, lo flanqué, lo flanqué Dale, 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 avance, avance, avance Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ay, murió el conchoto Ahora sí, por mierda Ahora sí, por mierda Ahora sí, por mierda Aaaaaah, menos mal Ni lo que me gustaba ni lo estaba comiendo Caché que hermoso Caché que hermoso Caché que hermoso Ah es el agua Es el Scorch Es como Canto Caché 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 En la Tierra El Espíritu El Espíritu ¿Recibes? ¿Estás viendo esto? Recibido Delta Además acabamos de recibir confirmación de la superficie de que la ciudad de Ilymar ...que te Venezia ...que han hundido toda la ciudad justo en su posición ¡Anya! ¡Es un gusano gigante! ¡Están hundiendo ciudades con un puto gusano gigante! ¡Esto es... es horrible! ¡Oh, Dios mío! ¡De sazón! ¡De sazón! ¡De sazón! ¡Mierda! ¡Están haciendo agujeros alrededor de Jacinto para hundirla! ¡Aquí KR5, ¿cuándo? ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Oh, qué malaga! ¡Fue a la chucha para allá abajo! ¡Vamos para allá! ¡Cambio! ¡Recibido Delta! ¡Y Lima fue evacuada! ¡Pero estén alerta por si encuentran sobrevivientes! ¡Afirmativo! ¡Delta fuera! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡A la derecha! ¡Otro edificio se cae! ¡Sí, güey! Hay gente que le pide disculpas por los lags de recién, güey, pero la verdad que... Próximo año yo creo que recién vamos a mejorar... ¡Mira! ¡Blozmode! 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 ¡Oh! ¡Esto me hacía falta, viejo! ¡Está ahí atrás! ¡Los blocus te están matando a todo el mundo ahí atrás! ¡Tenga cuidado de no disparar a sus miles! ¡Oh! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Oh! Ahí está, mira, con eso lo mató, con eso lo mató. La mini va a tirar granal, siempre va a tirar granal, wey. Oh, no tengo bala. Me quedé sin bala, vieja. Vieja, me quedé sin bala, vieja. Me quedé sin bala, vieja. Me quedé sin bala, vieja. Ah, qué bueno. No hay que dispararle bala, no más al escopero, porque si no... Oh, buena noche. Oh, un jugo. En la guata, wey. Ayúdame, mierda. Dominic. No, wey. Ay, carne, wey. No, morí, wey. Perdí de nuevo, wey. Reven... No, wey, he escuchado, wey. Bueno, también es mi culpa que me tiré de cabeza al culiado. Pero el culiado también me vino a atacar así de cabeza. Ay, la mierda, madre, wey. Más muerte en este momento de los que la chucha. Dificultad normal. ¡Ojo el dato! Tengan cuidado de no disparar a los civiles. No, 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 no. No, no, no. Mierda, muérete, mierda. Mierda asqueroso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Maldición de armas fuertes! ¡Vale por mierda! ¡Médico! ¡Párate Juan! ¡Hay que rescatarme mierda! ¡No te paro más! ¡Déjenmelo! ¡Vale! 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 Lo bueno de morir es que cada vez viví el mismo frenetismo de siempre. No sé si a alguien más le va a... ¡Pero es para acá vivir este frenetismo! ¡Vale! 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 No es más que los francotiradores son lo más débiles de One-Farge. ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! Menos mal. ¡Aquí KR-54 Raven, derribado! ¡Tengo a Charly-9! ¡Los Locus se aproximan a nuestra posición! ¡Solicitamos ayuda! ¡Oh! El pelotón Delta está en camino. ¡No se tägen Delta! ¡Ese piloto requiere mucho tiempo! Delta, aquí Cole. Los locos nos emboscaron. No se acerquen al helicóptero de Ripley. Cole, ¿me recibes? ¡Cole! Oh, la negra. La negra, bueno. Ahí está la bengala de humo, Delta. Hay que ir hacia allá y estar preparados. No somos los únicos que seguiremos ese rastro. ¿Y cómo llegamos? Oh, mira la media caga. Cúbranse, concentran su cuerpo en ese cúnel. Tome mierda. Aquí está esta huella. Toma mierda. Headshot. ¿Dónde estáis mierda? Ah, no lo veo, güey. ¿Dónde estáis mierda? No, tampoco lo veo, güey. Toma mierda, 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 mierda. Hay un bateato. Quiero darle la leche, sí, sí. Hay un... queался un repente. Tengo hermosa que salga del T. Tengo una que se acasara de un T. Tengo una que se acasara de un T. Tengo una que se acasara de un T. A la granada le tira el culo a ella. Ya con cheto, madre la hue. Dale. Y la hue explota. Oh, que bonito. Ah, mira que bien. Que bonito el niñito. Que bonito el niñito. Mierda, demasiado tarde. Control, KR5-4 y Charlie-9 murieron en acción. Delta fuera. Oh, murió. Vuelvan a entrar al edificio. Aquí somos blancos, seguro. Murió, call train. Call el tren. Muere mierda. Oh, cheto, madre. Oh, no puedo salir, guay. Se están acercando. No, guen. Tiene razón, guen. Se están acercando, guen. Se acercan a mi hermano. Uy, no puede ser, guen. Uy, no puede ser, guen. Uy, vieja. ¿Dónde estaba, vieja? Son demasiado. Lo están haciendo cagar, guen. Tiene razón, guen. Ay, no ayuda. ¿Qué pasó? Oh, guen. No, guen. No, guen. No, guen. No, guen. Marcus, ese es. Tiene que ser. Ah, el hombre bueno. Ah, el hombre bueno. ¡Vamos! ¡Sí! Gracias por la ayuda, Cole. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón. Solo faltan Bird y Tanner. Nos separamos después del descenso. Su último mensaje vino de por aquí. Parece que tenemos un nuevo objetivo. Control, aquí Delta. Cancela el Mayday. Nos hemos reagrupado con Cole. Bird y Sigma están perdidos. Vamos a ayudar en la búsqueda. ¿Reagrupado? ¿Te refieres a que te salvé el culo? Recibido, Delta. Tenemos otros pelotones en camino para proteger y Lima. Recibido, Control. Los mantendremos informados. Delta afuera. ¡Reagrupado! ¡Esa es buena! ¡Qué bien que su jugador estrella haya vuelto, Delta! Bienvenido de nuevo, Coltrain. 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 Haciendo de la suya, amigo Coltrain. Amigo Cole. Cole, el train. Ya sigamos. ¿Dónde estamos? Sí, vamos rápido, mierda. Su último mensaje procedía de por aquí, cerca de ese túnel. Entonces vamos a verlo. Eso no tiene que estar esperando. ¡Oh, Dios! Pedacitos de culión. O sea, no voy. No hay que irnos. Ah, no. Ay, no. No me voy. No me voy. Justo esas cagaitas. Ese buen llama esas cagaitas, wey. Maraco de mierda, te voy a matar al copetazo. Es limpio, wey. No me voy. Murió a mierda. Maraco de mierda, wey. ¿Cómo es esa cara? Tu pistola me está dando fruta. Ya que no encuentre la Voltock. Mierda, escaparon unos túneles enormes aquí abajo. Sí, wey. ¿Ves el gusano? ¿Eh? Una especie de gusano gigante está haciendo todos estos túneles y hundiendo las ciudades. ¿Estás bromeando, verdad? Ojalá. Eso es una locura. Pero supongo que el mundo entero se ha vuelto loco, ¿verdad? ¿Qué hay allá? Bueno. Parece que ahí hay un objeto coleccionable, por si alguien lo quiere. Ah, ya sabe dónde encontrarlo. Marcos, ¿qué hay ahí dentro? Eso no es Bird, ¿verdad? No, es su compañero. Descansa en paz, Tanner. Mierda. Oh, lo encerraron en cápsula, viejo. Hey, ese es Cole. 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 Sácame de aquí, amigo. ¿Me oyes? Te oigo, Bird. Pues sácame de aquí, maldita sea. Este buen enojo. Ya era hora. ¿Por qué diablos tardaron tanto tiempo? De nada. ¿Qué demonios hacen los locos tomando prisioneros? Están encerrando a la gente en estas cosas y llevándoselas a la hondonada. ¿Iban a procesarme? Significa lo que significa eso. Yo voy a enseñarles a esos idiotas lo que es procesar. Vamos. Tenemos que registrar esto. ¿Lo iban a procesar? Estén alerta ante cualquier prisionero. No sabía que los locos tomaban prisioneros. Creo que ahora sí. No los toman. No, pues no los toman. Pero usted amigo, usted fue prisionero. Ahí están. Las barcazas de bestias. Ahí es donde se llevan a la gente. Creo que los torturan ahí dentro. Pues vayamos allá arriba. Si aún hay alguien ahí, tenemos que sacarlo. Vamos. Boomer, Boomer. Rescuenta que huele. Vale, que tal chulo. Vale, que huele. Mierda. Allá arriba viene. Booo. Booo. Con la reina. Booo. Ya sabes lo que pienso. Mientras más grandes son, mejor se mueren. No. No sé, te creo, Bo. A vos te creo. Ya. Subimos a la barcaza. No, mierda. Estamos en una barcaza, po. Mira el cacho. Oh, que asco. Y ojo. Me dan nervios acá, huele. No, huele. Ese huele tiene la mucha. No, huele. No, huele. Muy bien. Vayamos por aquí. Permiso. Vamos a subir a su enorme barcaza. Esta huele libera a los prisioneros, parece. No. Nada. Todo despejado. Nada por ahora. Ah, conchito, mare. Ah, por mierda. Uy, del disparo, culero. Ya, mierda. Dale, por mierda. Otra, otra vez, más arriba. Me está igual. Oh, chito, mare. No puede meterse aquí, no es cierto. Yo ni me acuerdo hasta la edad. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, hombre. Ah, bueno. Hay que matar. Bien. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Me viene a buscar a mí ese marigón ¿Chocamos? ¿Chocamos de acá? ¿Cómo llegaste a Yawa? ¿Cómo Chushadom llegó a Yawa? Esta Yawa no tiene palanquita Ah, tenemos que liberar a los prisioneros de acá, ¿verdad? Vacío Oh, tapa la cagada ¡Marcus! ¡Vienen más locustos! ¡Tai! ¡Vámonos! ¡Cole! ¡Bird! ¡Cubran esa puerta! ¡Carlo! ¡Protegando parte de atrás! ¡Tai! ¡Tai! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Tai, weón! Tai lo mató Él solo se podía matar a sí mismo ¡Se los dije! ¡Están destrozando a la gente! ¡Los oí a gritar desde el puerto! ¡No puedo creer que le hicieran eso a Tai! ¡Él era capaz de sobrevivir a todo! ¿Verdad? ¡Salgamos de aquí, maldición! Menos a sí mismo, ahí murió ¡No! ¡No! ¡Qué triste es! ¡Tai Mackenzie! ¡Digámosle adiós a Tai Mackenzie! ¡La manera más triste de despedir este capítulo, weón! ¡Puntos de control! ¡Perfecto! ¡Ah, ya! ¡Listo! ¡Eso no vamos a dejar para después! Bueno gente, espero les haya gustado esta edición de Gears of War 4 con la triste y muerte de nuestro querido amigo Tai Espero les de like, suscríbase por Tai Y por más Gears of War por supuesto Y eso sería todo Nos vemos y hasta pronto